Los socialistas pedíamos un impulso al corredor ferroviario central, una infraestructura que sin duda va a beneficiar a nuestra provincia, pero el Partido Popular ha vuelto a decir que no. Pedíamos al gobierno de Rajoy que en los próximos presupuestos generales del Estado, que están próximos a aprobarse, incluyeran un esfuerzo específico para este corredor ferroviario central que sin duda serviría para impulsar la economía de nuestra provincia y que iba a convertir a Jaén en un nudo logístico de primera magnitud. Pero el Partido Popular ha vuelto a oponerse y ha dicho que no a este impulso al corredor ferroviario central, pero también ha dicho que no al corredor ferroviario entre Jaén y Córdoba, para el que pedíamos un mayor esfuerzo inversor y que sobre todo dieran por fin un plazo de finalización de esta obra que una Jaén y Córdoba por ferrocarril, pero con un ferrocarril de primera calidad y a mayor velocidad. Y también le hemos pedido al gobierno del Partido Popular, al gobierno del señor Rajoy, que apuesten por la línea ferroviaria Jaén-Granada-Motril, un proyecto que sigue guardado en el cajón porque el gobierno del Partido Popular se ha opuesto a llevarlo a cabo y a poder realizar los estudios necesarios. Por eso hemos pedido que este proyecto se recupere algo a lo que el Partido Popular nuevamente se ha opuesto.